Hola, me contaron que te apasiona el cuido y el bienestar de los animales. Ve, te quiero contar sobre nuestro programa de medicina veterinaria Acan Unilasallista. Aquí aprenderás todo lo relacionado sobre anatomía, fisiología animal, diagnósticos, tratamientos de enfermedades, nutrición, cirugía y mucho más. Al graduarte podrás trabajar como veterinario clínico, investigador de salud animal, asistencia técnica veterinaria, en grajas de producción, iniciar tu propia clínica veterinaria, entre otros. Tenemos laboratorio de diagnósticos clínicos, además convenios con diferentes clínicas veterinarias para tus prácticas, centros de conservación de fauna, intercambio y pasantías internacionales. Te esperamos, ven y haz parte de la red universitaria más grande del mundo. Somos la Salle.